Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, lunes 14 de diciembre de 2020. Corte Penal Internacional se pronuncia sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Luego de estudiar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, señaló que existen bases para creer que en el país se cometen delitos competencia de la Corte. Gobierno legítimo decreta tres días de duelo por la tragedia de Guiria. Ante el lamentable fallecimiento de 21 venezolanos que huían de la dictadura genocida de Maduro, el presidente encargado Juan Guaidó extendió a los familiares de las víctimas sus sentidas condolencias. Los cadáveres en el mar son la prueba de la barbarie del régimen. Diputados del bloque parlamentario del Estado Sucre instaron a la ONU y a CNUR, así como a los países democráticos, a exigir a Trinidad y Tobago cesar el maltrato contra venezolanos. Llamamos al mundo a pasar de las declaraciones a la acción. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, condenó la tragedia de Guiria y reiteró que el drama de Venezuela convoca al mundo libre a actuar para acabar con el sufrimiento de billones. La comunidad internacional debe actuar bajo la responsabilidad compartida de proteger. El embajador Carlos Vecchio aseguró que el llamado de auxilio fue ratificado por los venezolanos el 12 de diciembre y por ello el mundo debe actuar en consecuencia y proteger a las víctimas de la dictadura. La crueldad de Trinidad y Tobago debe quedar en evidencia. El diputado Daniel Antequera se unió al repudio unánime por los náufragos de Guiria y aseguró que el grito de protesta debe ser fuerte y debe llegar hasta la comunidad internacional. La dictadura de Nicolás Maduro ahoga a los venezolanos. Un grupo de jóvenes protestó en la sede de Naciones Unidas en Caracas e hizo un llamado a un luto nacional por la muerte de 21 personas en el naufragio de Guiria mientras huían del régimen. Hay venezolanos en jaulas de perros en Trinidad y Tobago. El diputado Robert Alcala recordó que aún hay 102 compatriotas desaparecidos desde el año pasado y pidió presión a la comunidad internacional para evitar que el gobierno trinitense continúe violando derechos humanos. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com